Estamos ya casi listos para tomar la salida. Estamos ready. Aquí está. El día promete. Calor a tope. Vale, ya estamos en Jablone, en el pueblo de donde está la salida. Hemos aparcado el coche a unos 3 o 4 kilómetros y hemos venido aquí porque la salida es aquí y la meta está en Malevil. Entonces estamos esperando la salida que queda unos 45 minutos. Al final he decidido salir con camelback porque hay ola de calor aquí también en República Checa. Estamos en España, entre ola de calor, pues aquí también. Entonces me he echado la camelback con sales y aparte llevo, calculo, son 70 kilómetros con unos 1.600 positivos. Me he calculado comida, geles y llevo aquí un par de barritas para unas 4 horas de carrera. Se supone que 4 horas tiene que ser mi tope, ¿vale? Espero tardar menos. Pero bueno, me he traído comida para 4 horas de carrera. Y, bueno, llevo el bidón también con agua y con esto espero por lo menos llegar casi a meta. Tenemos 3 habituallamientos, no 4, en el kilómetro 20, 40, 55 y 60 y algo. No me acuerdo muy bien. Y, bueno, espero. Los dos primeros yo creo que no voy a parar y ya luego supongo que sí que tendré que parar porque se esperan temperaturas de hasta 34 grados o algo así. Así que, nada, estoy un poquito nerviosa ya. Han salido los chicos, las chicas élite, los chicos élite, los chicos Master 30 y las siguientes somos nosotras. Así que, suerte y que no nos pase nada. Mucha suerte. Gracias. A ti también. Gracias. Y bueno, esto va a ser, a ti también. ¿No se nos ponen en el nace lo que pasa a la citería? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, pues...